hola hola mi gente mi people soy anzo hola amigos que más que hacen todo bien amigos vídeo nuevo nuevo y comediante nuevo nuevo pues nuevecito para nosotros vamos a reaccionar por primera vez a jj que nos la han pedido también por aquí en el canal vamos a dejarles ahí las personas que nos han dicho reacciona jjjj ahí están amigos entonces se nos viene comediante jj a ver qué tal a ver si nos gusta no nos gusta ya le diremos let's go go dale ansa se me ocurrió pelear con ella yo le estaba peleando Sígueme así, sígueme tratando como tu pendejo, sígueme diciendo, pito chico, de que lo único que estás provocando es que me vayas con una puta, me dijo, ya le dio mamita, fuerte, 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 pero está bueno. Oye, ¿pero a poco ni las suegras son maravillosas? En todo se meten, en todo se meten. Me recuerdo cuando fue a la casa de nosotros, acostada en el sofá, patrullas para arriba viendo la tele, y la suegra, no se duerma así, se le va a salir la matriz, se le va a salir la matriz con las patrullas para arriba. Y se quedó dormida y dije, ahorita la voy a chingar, me fui a la carnicería y compré dos kilos de aguayón, y se los puse hacia abajo. Se le salió la matriz. De repente hice un ruido, se despertó y dijo, ¡ah! ¿Y qué pasó? Dijo, ¿qué razón tenías, hijo? ¿Qué razón tenías, hijo de mi alma? Se me salió la matriz. Y dije, ya ve, ¿le dolió? Dijo, cuando se me salió, no, pero cuando me la metí. Y bueno... Se le llega golosa dos kilos de aguayón, no te dolió, no te dolió, no te dolió, no te dolió. Qué bueno que no era encebollado. Entonces, se fue a cubrir su turno el enfermero, y llegó el compadre y le chingó a la señora. ¡Ah, caray! Se la aventó, porque le facilita. Entonces, la raza del barrio, ya ves cómo he chismosa, le dijo, compadre, cuando usted se fue allá a cubrir su turno, llegó el compadre, tómala, se reventó a su señora. Y empezó a buscar como venganza, ¿no? Y de repente, se dio cuenta que el compadre había comprado unas botas. Ok. Y entonces, llegó el compadre. ¡Compadre! ¿Compadre? Pásale, compadre, pásale, 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 compadre. Dijo, oiga, compadre, rápido, no le vengo a quitar mucho tiempo. Vengo a ver si me prestas sus botas. ¿Las nuevas? Dijo, sí, ¿cómo no? Dijo, claro que sí. Estoy viendo el béisbol, pero dígale a mi vieja que se las dé. Y se tronó, y se tronó la comadre. Y vio que entró la hija, dijo, ¡ah! También una hija, dijo. Pero ¿cómo, compadre? Dijo, pregúntale. Dijo, viejo, ¿sí es cierto que las dos? Dijo, pues, a ver, pásale. Y se tronó la hija también. Ya cuando iba, se quiso ir por atrás, ¿no? Y lo vio por la sombra. Dijo, ¡eh, pásale, compadre, pásale, pásale, pásale. ¿Qué, no se va a llevar las botas? Dijo, no, compadre. Ya me las medí. Ya me las calé. Una me aprieta mucho y la otra me queda muy flota. ¡Ay, qué bichurria! Oye, pues, se puso a sembrar el vato, ya sabes, porque... Uy, qué chiste tan pesado. Oye, pues, ya ves que está mortificado esto de la despensa y todo el rollo, ¿no? Pero se cansó porque los cinditos del lado de su terreno, pues, le estaban chingando todo lo que sembraba. Entonces, puso un letrero ya muy enojado y dijo, a la persona que sorprenda agarrando y chingándose mi sembradío, le voy a meter toda la bendición que Dios Padre me dio. Y mira que Dios ha salido bien bendecido. De hecho, cuando orinaba le decían, ¿eres algo de JJ? ¡Tamón! Y de repente que tú eres un... ¡Lindito! ¡¿Qué hubo al señor?! ¡Señor! ¿Sí sabe lo que le va a pasar? Dijo, señor. ¿Sí leyó el letrero? Dijo, no sé leer, señor. No sé leer. ¿Qué le voy a decir? El letrero dice que al que sorprenda agarrándose y chingándose mi sembradío, le voy a meter toda la bendición. Dijo, pero señor. Dijo, órale. Y lo puso de Pino Suárez. Y tomó mal. Se hace lindito como hiciste tú. Y de repente en la movida el lindito se... Dijo, señor. Señor. ¿Qué quieres? Dijo, ¿qué es lo que me está rebotando en las nalgas? Dijo, son los huevos. Dijo, métamelo también, me voy a enseñar una calabacita. No, pero qué. ¿Qué? Entonces llegué a un restaurante. Misero, tráigame un queso, por favor. Le traje un queso y le pegó un chingazo. Dijo, este queso está más rico que la rata, güey. Y no se dio cuenta que al lado había dos así. No le he hecho ninguna onda. Ya, ya, ya. Cero violencia. Y entonces dijo, el mesero, no, tenemos otro queso más chingón, señor. Le dijo, tráigamelo otro queso para probarlo. Tráigamelo. Y se lo trajeron y le cortó un chingazo. Ay, no, 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 no. Le trajeron el queso suizo y le cortó un chingazo. Ay, no, 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 no. ¡Este está más rico que la rata! Y los otros... Se paró uno de ellos y le dijo al otro, «Deja que pruebe la rata y va a aburrecer el queso». ¡Uy, pero... ¡Ese JJ es candela pura, de verdad! ¿Qué? Amigos, JJ, es un amartón de chistes ahí que hizo rápido. Sí, 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 pero pues queríamos conocerlo, pero sí. Bien. ¿Sabes qué me gusta? Me gustó manejar todo ahí duro. Cada comediante que vemos es muy diferente al otro. Sí, claro. Todos manejan su sello personal y yo pensé, me imaginé encontrarme algo normal y no, se tiene unas cantidades de chistes. Duro, sí, me gustó. Maneja su sentido fuerte. Bastantes pasaditas, sí. Bueno, y se va duro al grano. O sea, me gustó. JJ, me gustó, amigos. Está bueno. Si quieren crecer más JJ y saben qué videos, escríbanos y si tienen los links, envíenlos también. Nos miramos y nos tenemos al canal, amigos. Ya saben cómo es. Nos gustó mucho JJ. Las sociales por acá. Ahí. Canal secundario. Hasta el ladito. Ahí. Y canal principal. Acá, amigos. El canal secundario, síganos. Vamos a ver contenido propio. ¿Qué quieren ver ahí? Escríbanos también que nos importa mucho su opinión. Nos interesa mucho saber qué quieren que hagamos en ese canal. Secundario. Y amigos, estamos hablando muchas gracias. Se les quiere de gratis. Abarrazos a todos. Estamos hablando. Chaos. Chao. Chaos. Chao.